Este es un zurdo sibayeño, un zurdo que ha tomado una nueva vida, un segundo aire en nuestro béisbol con el equipo rojo. A juicio del dirigente Luis Rojas, el mejor zurdo del torneo, Eduard Paredes. ¿Cómo te sientes? Gran trabajo en estos dos primeros partidos para el equipo del escogido. Buenas noches, me siento muy bien con la armonía que tenemos en el equipo. Ya tenemos 2 y 0, pero tenemos que seguir batallando como que la serie empieza mañana otra vez. Y gracias a Dios estamos bien. Te traen momentos apremiantes, en dos ocasiones has hecho el trabajo. El relevo, el bullpen de los leones hasta ahora ha sido la pieza angular, pieza clave en estas dos victorias ante el ISEI. Bueno, el relevo ha sido parte importante de lo que ha sido el equipo del escogido este año. Pero tenemos que valorar que somos un equipo y que todo el mundo está aportando un granito de arena en el terreno. Y que gracias a Dios estamos saliendo a flote. Esta oportunidad que te da el equipo rojo, ¿cómo la has sabido aprovechar? Bueno, yo la he sabido aprovechar porque me han dado la oportunidad, me han dado la oportunidad de seguir pichando en esta liga y de demostrar lo que yo puedo hacer en el terreno. Y gracias a Dios estamos aquí en la final 2 a 0, esperando seguir jugando con corazón. Y a la fanaticada que no se derrumbe, que vamos para adelante. ¿Te da más seguridad la amplitud del parque? Bueno, es una ventaja, pero en todos los parques hay que saber pichar, localizar tu picheo porque alguna vez si falla, donde quiera que le den, se va ahí. Ese es Eduard Paredes, gran amigo nuestro que está acá en Lo que pasó hoy. Gracias y suerte. Muchas gracias. Estas entrevistas gracias a Memo Cel, en la calle del Sol, esquina Benito Monción, al lado de la Gobernación, frente al Parque Duarte. Inmóviles somos los mejores. Memo Cel, Centro Hierro Rafa, Tradiciones Hierro en todo el Cibao. Santiago, San Francisco y Puerto Plata. Lo que pasó hoy, Daniel Nova, Oseni Cabreja, José Osvaldo Franco. Desde el Estadio Juan Marichal, en esta serie final, Tigres-Leones.